¿Qué hacemos, por ejemplo, o qué pasa? Nosotros hablábamos ahorita de los watts que tenían cada cabeza de flash Encontramos desde 300, 400, 600 Estas es de 1500, pero el que tiene la potencia es la batería ¿Qué hace esto? Simplemente Es que como no almacena esa cantidad de luz, lo que hace es que simplemente vemos el flash Todos los flashes son así, redondos, tipo de rodadura Lo que tenemos, a diferencia, pues, que uno dice, bueno, yo he visto otras cosas diferentes Es un bombillito largo, pero ese se utiliza para algo que se llama luz de modelaje Con la luz de flash, nosotros siempre tenemos ¿Qué nos sirve la luz de modelaje? Nosotros sabemos que un destello y un flash es tan rápido Que nuestro ojo no alcanza a captar el efecto que va a crear La luz de modelaje en todas estas travesas de flash Que a diferencia de las bombillas más pequeñitas, no lo tiene, solamente es el flash Este nos permite a nosotros ver el efecto que nos va a hacer el flash antes de nosotros dispararlo Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, una iluminación tiempo Rembrandt Rembrandt fue un pintor que en todos sus cuadros tenía, pues, como una característica primordial Que le hacía con una luz fuerte siempre un efecto que era como una B aquí en uno de los pómulos a la modelo Entonces tenía una luz más suave ¿Qué pasa? Si nosotros queremos crear ese tipo de iluminación porque tenemos fuentes O porque queremos crear otro tipo de iluminación La luz de modelaje nos permite ver, modificar antes de realizar la toma Todos estos elementos los vamos a encontrar en tanto las cabezas de flash, las grandes, ahora estas pequeñas Entonces, nosotros acá, las baterías también tienen su botón controlador para regular el regulador De cuánta potencia nosotros necesitamos que salga Si yo tengo una batería de dos salidas Y en esta la quiero tener a 600, pero la otra la necesito a 1200 Entonces empiezo a regular Vale decir, estas baterías dividen su energía Entonces no nos disparará los 1500 directamente en una O en las dos al tiempo, pues porque En una sola se nos iría toda la cantidad de la luz que tenemos Esa, vamos a esta palestra Ah bueno, como habíamos hablado, esta tiene dos salidas Para la... Para la... Para la... Ah bueno, esta... Este es otro equipo Sí ¿Cuánto es la carga que dura la batería? ¿De cuánto tiempo es la carga de la batería? Cada una de las baterías tiene diferentes tipos de carga Esta en especial la de dos ¿Quieres saber cuánto dura esa? Yo sé que eso dura más o menos como para 10 horas Pero no disparándola en full carga Entonces, y si son disparos muy seguidos O sea, que tú disparas y disparas con la... El tiempo de carga se nos va a disminuir tipo 6 horas, 4 horas Pero si son tiempos un poco más largos Si no lo tenemos a la full potencia 1500 O digamos Manejamos la 300 cada una Entonces siempre se nos va a alargar un poco más la carga Ahora eso hay que cargarlo más o menos también por 6 o 10 horas Antes de uno empezar a hacer el trabajo Lo mismo con estas baterías Entonces, por ejemplo, esta es una batería de una salida Como eso normalmente lo utiliza es uno con un trípode humano Una persona que le lleva a uno su lámpara Miren que la forma, por ejemplo, de cargar De cargar esto pues es como hasta dinámica De una forma muy dinámica para que la persona lo pueda sostener Y dirige, si yo tengo mi persona Anatómica Que le voy a hacer pues la fotografía O sea, es de una forma muy anatómica De tal manera que uno la pueda sostener y cargar Tiene que, por ejemplo, esa Esa es de cuánto Esa es de 400 Esa es de 400 Miremos que el tamaño sabría un poco más Porque la cantidad de energía que tenemos que almacenar es mucho más pequeña Esa batería que es de una sola salida Para una sola lámpara Entonces, que es de 400 Es mucho más pequeña que la que encontrábamos allá Bueno, entonces vamos a llamar a una de nuestras modelos Gracias 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 Gracias